Música El domingo 21 de abril fue un día especial para la UPC Tatiana Turbay en la localidad Rafael Luriburini. Allí, a través de un recorrido por puntos emblemáticos, comunidad e instituciones unieron su voz y su energía para transmitir un mensaje de amor y respeto a toda la comunidad. La caravana de la política del amor consiste en un recorrido por ocho puntos emblemáticos de la UPC Tatiana Turbay que son especiales y significativos para la comunidad porque son espacios públicos pero a su vez presentan dificultades de convivencia y seguridad. Entonces hemos pensado que a través de un dispositivo cultural, de obras artísticas, recreativas, deportivas podamos incidir en el mejoramiento de la convivencia. En su recorrido, la caravana visitó nueve puntos de la UPC que han sido estigmatizados por sus altos niveles de inseguridad. Precisamente, lo que se busca es darle un nuevo significado a estos lugares a través de una intervención integral que contempla temas como educación, salud y espacio público. Esta caravana tiene bastantes puntos, puntos que tienen que ver con desarrollos culturales, desarrollos deportivos o sea más, una serie de ofertas de carácter institucional que son importantes precisamente para generar esos espacios que necesitamos ir articulando entre las instituciones y las comunidades para mejorar los entornos. Además de la presencia institucional, la jornada estuvo acompañada por diversos actos culturales en los que participó activamente la comunidad. Se espera que esta iniciativa sea un punto de partida para la construcción de espacios de paz en la comunidad a través del amor, el afecto y el respeto.